Bueno chavales, hoy voy a retar a Bababanga, que es la madre de Belzebú, que ya le reté en el otro capítulo, en Pokémon Rojo Fuego. Uff, joder, que miedo estoy teniendo. Mira, le voy a retar después. Primero a por el equipo. Sí, está bien. Ahora sí. Joder, que impulso. Vamos, vamos, ahí está. Hay que intentar no chocarse porque si choco se reinicia el laberinto. Bueno, ¿nos pillará desde aquí? Mírala, se nos pilla. Bueno, y que empieza el combate, espera. Empieza con la sequía porque su equipo es de tipo fuego. Me ha hecho fisura, ha fallado. Tenía que haber hecho vuelo, lo sé. Un crítico. Bueno, mira por dónde. Bueno, vamos a ganar este combate. Surf y surf. Surf y surf. Meto el restaurador todito. Al final voy a ganar, que lo sé yo. Ah, me recupere con la citrus verde. Venga, metemos el fairway. Que tiemble la tierra. Bueno, no he podido. Si alguien ha podido, pues que se... Si alguien quiere probarlo, pues que descargue el room. Y se lo pase y me lo mande por privado. Hasta luego.